Tony DJ Inmortales ¿A dónde vas? ¿Por qué te alegas? ¿Qué te diste yo? ¿Por qué te vas así? No seas cruel, yo sé que aún me quieres, piénsalo bien, pues me sería fatal No te vayas, quédate conmigo Vamos a hablar y a intentar no herirnos por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía, cierra los ojos, vamos juntos a soñar Y en ese sueño comprenderás Que tú eres mi único amor Y mi destino es amarte hasta morir Y aunque no dudes, yo nunca he sido infiel Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán feliz Que te harán llorar Son cosas del amor Pero he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor En las mezclas digitales No hay lugar donde yo pueda esconderme y evadir tu amor Cada día me castiga Cada día me castiga el recuerdo de tus besos Y cada día me castiga la mirada de tus ojos Pues mirarán a otro amor tal vez Y es que no ves Y es que no ves Te sigo amando ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Besando otros labios Queriendo mi huella borrar ¿Y dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? En brazos extraños Solo una aventura será ¡Hey! 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 Luna Luna Tú platicabas con ella Eres mi mejor amiga Ella me lo decía Luna Ella te habló de lo nuestro No te guardaba secretos Todo te lo decía Y debes de saber ¿A dónde fue? Debes de saber Si está o no bien Debes de contar Si piensa en mí Que ya por todo un día la perdí Luna, por favor Dile que estoy Muy arrepentido de mi error Quedera mi vida por mirar Su linda sonrisa una vez más Cuéntale que estoy muy triste De que vuelva conmigo Luna, por favor Convéncela que vuelva a mí ¡Hey! 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 Me quiere salir el corazón Me pongo todo a timblar Me lleno de emoción No sé por qué será Pero cuando yo le quiero hablar Nunca puedo acabar una oración Mira como atamba No sé por qué el día No encuentro una explicación De ver a ti, a ti Me estoy enamorando Cada día Yo sólo espero oír su voz Me estoy enamorando Cada noche Mi único sueño Es por su amor Me estoy enamorando Cada hora Y cada minuto Solo estoy Pensando en su sonrisa Soñando con sus besos Será verdad y al fin Encontré el amor Ayer estuve pensando En nuestro cariño Y porque te dejé ir mi amor Ayer estuve llorando Por tus lindos besos Esos besos que yo extraño mi amor Y te lo pido ven Y te lo pido regresa amor Y te lo pido por favor Que regreses a mi lado Y te lo pido ven Y te lo pido regresa amor Y te lo pido por favor Que regreses a mi lado Tony DJ Mortales Ven conmigo Karenito A bailar mi cumbia Aquí ando un poquito Borrachito Pero este friquito No me tumba Ven conmigo Karenito A bailar mi cumbia Aquí ando un poquito Borrachito Pero este friquito No me tumba Mira, mira, mira Como bailes Mira, mira, mira Como bailes A alejar Que el mundo rebe Y a gozar Mientras se puede A alejar Que el mundo rebe Y a gozar Mientras se puede Ven conmigo Karenito A bailar mi cumbia Aquí ando un poquito Borrachito Pero este friquito No me tumba Ven conmigo Karenito A bailar mi cumbia Aquí ando un poquito Borrachito Pero este friquito No me tumba Mira, mira, mira Mira, mira Como bailo yo Mira, mira, mira Como bailas tú A alejar Que el mundo rebe Y a gozar Mientras se puede A alejar Que el mundo rebe Y a gozar Mientras se puede Mira, mira, mira Como bailo yo Mira, mira, mira Como bailas tú A alejar Que el mundo rebe Y a gozar Mientras se puede A alejar Que el mundo rebe Y a gozar Mientras se puede Mientras se puede Mientras se puede Mientras se puede